Este es un problema interesante, me dan dos rectas en su forma vectorial y me piden buscar un plano pi si es que existe tal que la distancia de cualquier punto de una recta o de la otra al plano S pi equivalga a este valor para todo P perteneciente a L1, para todo P perteneciente a L2 yo lo primero que voy a hacer es cambiar un poco la nomenclatura acá y acá, siempre que tengan dos rectas en forma vectorial y que alguien les ponga el mismo nombre de parámetro, si quieren evitar problemas, cámbienle el nombre al parámetro tienen toda la libertad de hacer eso, y lo otro que voy a cambiar ahora es este nombre a este punto lo voy a llamar P sub i y esto será P1 y esto será P2 punto 1 perteneciente a L1, punto 2 perteneciente a L2 y el punto 1 va a ser un punto de esta recta que tendrá esta forma lambda por 0, 1, menos 1, menos 0, menos 1, 0 P sub 2, lo mismo, igual a esto T por 1, 1, 1, más 2, 3, 0 y el punto P va a ser un punto ahora perteneciente al plano P o sea que mi P, que es mi incógnita por así decirlo, será X y Z, son mis variables si yo pongo todas estas condiciones en algunas ecuaciones debería llegar a la ecuación del plano no voy a hacer ningún análisis previo sobre las rectas que podría hacerlo, podría ver si son alaveadas, si son paralelas se ve que no son paralelas lo que sí voy a tener que plantear es lo siguiente si la distancia de cualquier punto de esta recta al plano es la misma, es un valor constante quiere decir que esta recta es paralela al plano P y lo mismo para la recta L2 quiere decir que esta recta es paralela a este plano P por lo tanto el vector normal al plano el plano P tendría que estar definido por un punto P sub 0 y un vector normal el vector normal debe ser perpendicular al director de la primera recta y normal al director de la segunda recta eso es algo muy importante de esto no me voy a poder escapar es más, esto es una buena ayuda ¿por qué? porque yo puedo tomar como el normal de mi plano al producto vectorial D1 por D2 porque en sí tengo que hacer la ecuación del plano tengo como en cuenta un punto cualquiera del plano y el vector normal de esta manera voy directamente al vector normal vamos a hacer este cálculo IJK el vector D1 es 0,1, menos 1 y el otro es 1,1,1 repito IJK 0,1, menos 1 hago estos productos me queda I 0 en K y menos 1 en J y acá tengo K 1 positivo menos 1 en I y 0 en J a ver I con I 1 de acá menos menos 1 son 2 en I en la segunda componente en J 0 de acá menos 1 de acá y 0 esto es menos 1 y ahora en K 0 menos 1 este sería mi vector normal que verifico y es perpendicular a este y a este o sea que esto ya está verificado ya ahí resolví buena parte del problema ¿si? partiendo de estos que son conceptos básicos de rectas y planos ¿si? bueno sigamos ahora ahora voy a hacer el planteo de la distancia si yo tengo un plano y una recta paralela a él la distancia entre un punto P y la recta vamos a suponer que esto es P1 esta es la recta L1 la distancia no es otra cosa que la proyección la norma de la proyección de este vector sobre la normal ¿ven? este es el vector P P sub 1 P P sub 1 la proyección sobre la normal es esto y su norma es la distancia eso es lo que voy a plantear ahora para la recta 1 y para la recta 2 o sea que voy a empezar por la distancia de P sub 1 al plano P recuerden que mi plano P tiene este vector normal y este punto P creo que acá había puesto P sub 0 y lo voy a dejar P bueno esto debe ser igual a 2 raíz de 6 entonces planteo aquello la norma de P sub 1 de P P sub 1 este vector producto escalar por el normal dividido la norma del normal al cuadrado por el vector normal esto es la proyección vectorial y la norma sería la proyección que yo llamo escalar pero acá no lo mencionan así debe ser igual a 2 raíz de 6 muy bien fíjense este vector P de P a P sub 1 lo voy a escribir acá P a P sub 1 es el punto final P sub 1 menos P lambda por 0,1 menos 1 perdón menos 0,1 menos 1,0 menos X y Z que son las coordenadas de lo que va a ser el plano de los puntos del plano esto me abstengo de juntarlo de componerlo lo dejo así me va a venir al pelo vamos a ver como queda acá miren me queda lambda por 0,1 menos 1 menos 0 menos 1,0 menos X y Z producto escalar esto por el normal que es 2 menos 1 menos 1 2 menos 1 menos 1 dividido voy a separar esta norma y voy a separarlo acá miren voy a poner la norma de esto que es raíz de 2 al cuadrado más 1 más 1 por 2 menos 1 menos 1 sobre su norma raíz de 4 más 1 más 1 esto mismo lo separé todo esto debe ser igual a 2 raíz de 6 bueno cuando yo haga esto este producto escalar voy a hacer esta distributiva eso es válido si yo acá tengo una suma de vectores producto escalar por otro puedo distribuir este producto escalar con esto es una de las propiedades cuando yo hago este producto escalar por este me da 0 porque precisamente este es perpendicular a este fíjense 2 por 0,0 menos 1 por 1 menos 1 más 1 0 o sea que se me va lambda se me va todo ese vector y me queda esto por esto más esto por esto que me queda 1 positivo más 0 con un 1 con un menos adelante porque puse menos yo pero ese menos me soñó me soñó medio raro acá esto es más discúlpeme que ahí se me escapó la tortura acá es más y acá es más si acá si hay un menos copié mal el ejercicio y arrastré ese error casi lo arrastro hasta el final bueno vuelvo a esto esto por esto es 0 esto por esto es 1 positivo y acá me queda este producto escalar de este por este menos 2x menos y menos z dividido la raíz de 6 por acá tengo la norma de un vector que es 2 menos 1 menos 1 raíz de 6 miren esto va a ser un número un escalar esto es un vector que es un vector unitario porque esto no es otra cosa que el normal sobre su norma entonces la norma de un escalar por un vector unitario es directamente el valor absoluto del escalar si esto tiene norma 1 si yo lo multiplico por 5 la norma de todo eso de este vector unitario por 5 es 5 así que me queda directamente el valor absoluto de 1 menos 2x menos y menos z sobre la raíz de 6 igual a 2 raíz de 6 de acá voy a sacar dos ecuaciones una es que 1 menos 2x más y más z sobre 2 raíz de 6 es igual a 2 raíz de 6 perdón y la otra es que 1 menos 2x más y más z sobre la raíz de 6 es igual a menos 2 raíz de 6 multiplico todo por raíz de 6 y me queda así 1 menos 2x más y más z igual a 12 y 1 menos 2x más y más z igual a menos 12 de acá saco despejando digamos o pasando el 1 del otro lado 2x más y más z igual a 12 menos 1 11 y 2x más y más z igual a menos 3 esta es una solución un plano pi 1 y esta es otra solución otro plano pi 2 esos dos planos son las soluciones para el ejercicio ¿si? ¿está? bueno alguien podría decir ¿qué pasó con la otra recta? ¿qué pasa con esta? si yo hago exactamente lo mismo y eso se los voy a dejar a ustedes hagan lo mismo que hice yo todos estos pasos y van a ver que el resultado es exactamente el mismo van a tener estas dos soluciones tanto para uno como para otro ¿por qué? si hubiéramos investigado antes la posición relativa de esas dos rectas hubiéramos visto que eran dos rectas coplanares o sea que se cortaban en un punto no eran paralelas así que voy a tener dos planos que distan de estas dos rectas una determinada distancia tengo un plano digamos por arriba y otro por abajo les dejo para ustedes que completen esto con este otro punto es hacer exactamente lo mismo pero entre P y P1 perdón entre P y P2 que les va a quedar T por 1 1 1 más 2 3 0 menos X Y Z plantean eso acá y se resuelve el problema no tengan miedo de hacerlo a ver si les dan lo mismo muy bien hasta la próxima